Las embajadas estadounidenses amanecieron en alerta máxima este martes. Las autoridades temen posibles represalias ante la anunciada divulgación de una investigación sobre las brutales técnicas de tortura que la CIA usó para interrogar sospechosos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El secretario de Estado, John Kerry, había advertido sobre el impacto negativo que podía tener su publicación para los intereses estadounidenses alrededor del planeta. El informe fue realizado entre 2009 y 2012. Contiene duras revelaciones sobre el programa secreto que puso en marcha el gobierno del presidente George W. Bush. El resumen de la investigación promovida por el Senado recopila en 500 páginas detalles sobre la forma como fueron tratados alrededor de 100 sospechosos de terrorismo detenidos por Estados Unidos entre 2001 y 2009. Estos fueron sometidos a técnicas que incluían el ahogamiento simulado, mantenerlos en posiciones incómodas, impedirles dormir y otros métodos. Técnicas aplicadas tanto en centros de detención clandestinos manejados por la CIA como en la base militar de Guantánamo en Cuba. Desde que llegó al poder en 2009, el presidente Barack Obama ha tratado de distanciarse de las estrategias aplicadas por el gobierno de su antecesor. En agosto, al referirse al contenido del informe, el presidente señaló que es necesario reconocer que hemos torturado algunas veces. 33,000 troops.